Bienvenidos a Mis Moyo Español, soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 de celebridades que casi forman parte de Friends. En esta lista le echaremos un vistazo a los actores que casi llegan al estrellato en una de las series más famosas de todos los tiempos, pero que ese día no estuvieron de suerte o ese mes o ese año. Y recuerden, ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 10. Leah Remini, Mónica. No, no estoy sola, Joey está aquí. ¿Qué significa Joey? ¿Quién? Remini llegó a las rondas finales de las audiciones para el papel de Mónica. Y aunque se sentía bastante segura, todo cambió cuando salió de su última audición y se cruzó con una actriz. Era Courtney Cox. Y según Remini, al pasar junto a ella, supo que iba a quedarse con el papel. Tenía razón, por supuesto. Yo siempre soy la hostesa. Dato curioso, a Cox le habían ofrecido inicialmente el papel de Rachel, pero pidió hacer la prueba para Mónica. Remini, como recordarán los fans, apareció en un episodio de la primera temporada. Y años más tarde fue elegida para participar en El Rey de Queens, que no fue tan exitoso como Friends, pero tuvo su propia fama. Número 9. Craig Pierco. Chandler. Es casi imposible imaginar a alguien más que a Matthew Perry como Chandler con sus múltiples chistes. Choke, 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 choke. Choke, choke. Choke, choke. Pero eso casi no sucede, ya que aunque él era la primera opción de los productores, estaba considerado para el piloto de otra serie. Y no estaban seguros de que pudiera dejarla para ser Friends. Otra de las opciones de los ejecutivos era Craig Pierco, a quien Perry ayudó a entrenar para el papel. Pero al final, pudo librarse del contrato y se quedó con el personaje de Chandler. Los fans de Friends no podrían estar más felices de que así haya sucedido. Craig consiguió, entre otras cosas, actuar con Carrie Bradshaw. Número 8. Elizabeth Berkley. Rachel. ¿Sabían que dos exmiembros del reparto de Salvados por la Campana hicieron la audición para el papel de Rachel? Sí, en el segundo pensamiento, simplemente carry the sign. Tiffany Thyssen se presentó a la prueba, pero era demasiado joven para el papel, ya que cumplió 20 el año en el que se estrenó la serie. Mientras que Aniston había cumplido 25 en 1994. Luego estaba Berkley, que deseaba quedarse con el personaje, pero no encajaba del todo bien, y no superó el proceso de audición. Por suerte, el año siguiente protagonizó el ahora clásico de culto, Showgirls, que fue bastante mal recibido por la crítica. Al menos durante un tiempo tuvo más popularidad que el peinado de Rachel. En el mundo del espectáculo, a veces hay que soportar bastante, porque puede que algunos actores se hagan de fama, aunque no como querían. Esto es justamente lo que le ocurrió a Mitchell, que casi fue seleccionado para el papel de Rose, hasta que David Schrimmer se lo arrebató casi en el último momento. Eso sí que debió haber sido un golpe bajo. No todo estaba perdido, ya que Mitchell claramente causó una gran impresión, y los productores estaban dispuestos a tenerlo en el programa e involucrarlo con Rachel de todos modos. Y eso hicieron, pues Mitchell apareció en numerosos episodios como Barry Farber, el ortodoncista al que Rachel acaba abandonando en el altar. Número 6. Janine Garofalo. Mónica. Courtney Cox era tan buena como Mónica que se podría pensar que el papel fue escrito para ella. Pero resulta que en realidad fue hecho para Janine Garofalo. No me siento, aparentemente he abierto la puerta al pasado. Uno de los creadores de la serie, David Crane, dijo que tenían la voz de Janine en mente cuando estaban escribiendo el papel. Es decir, más oscura, más nerviosa, más mordaz. Quizá acababan de ver la dura realidad. Sin embargo, aunque esa era la idea en un principio, después de ver la audición de Cox, decidieron cambiar las cosas, pues sintieron que la Mónica de Courtney sería más agradable para la audiencia. Número 5. John Cryer. Chandler. En La chica de Rosa, el romance de Ducky por su sexy mejor amiga nunca se vuelve realidad, pero si hubiera conseguido el papel de Chandler, podría haber terminado con ella. Por desgracia, su oportunidad se perdió en el correo. Según la historia, John estaba trabajando en el Reino Unido en ese momento, y recibió una llamada de la productora ejecutiva, Martha Kaufman, que le dijo que quería que hiciera una prueba para el papel de Chandler Bing. Cryer se reunió con el director de casting de Londres y grabó su audición, pero según John, el paquete con la cinta se quedó en la aduana y no llegó a tiempo con los productores. Número 4. Ellen DeGeneres. Phoebe. Se dice que DeGeneres fue la primera opción de los productores para interpretar a Phoebe Buffay, pero que ella lo rechazó. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una teoría que afirma que esto no es verdad, y parece que podría ser la versión verdadera. En primer lugar, la comedia de DeGeneres, Ellen, se estrenó en marzo de 1994, seis meses antes de Friends. Recuerda, es un shampoo, rinse, repeat. Si tomamos en cuenta los periodos de creación y del tiempo de reparto de cada programa, podría haber sido posible, pero parece poco probable que la hubieran considerado. Lather, rinse, repeat, and lather, rinse, repeat, and lather, rinse, repeat, as needed. Quizás la prueba más contundente está en una entrevista que Ellen tuvo con Howard Stern en el 2015, en la que dijo que nunca rechazó el papel y que ni siquiera le interesaba. Yo creo que la tuya es una pregunta con muchas respuestas posibles. ¿Te gustaría una aventura? ¿Te gustaría una aventura? Número 3. Jane Krakowski Rachel. Jane ha dicho... Pero también ha dicho que el proceso no llegó muy lejos y que ni siquiera la llamaron. Aunque en ese momento pudo haber sido algo negativo, significaba que estaba disponible para protagonizar a Lee McBeal. Unos años después... Unos años después de que terminara, participó en 30 Rock, una de las series más aclamadas por la crítica en el siglo. Le siguió otro gran programa, Unbreakable Kimmy Schmidt. Así que de todas formas le fue bien. Lose the jerk, but keep the perks. Trademark me. Número 2. John Favreau. Chandler. I gotta go, so I'll see you guys later. Okay, you're R.H. En 1996 se estrenó Swingers, protagonizada por dos actores entonces relativamente desconocidos, Vince Vaughn y Jon Favreau. Generó más de 4 millones de dólares en taquilla y se ha vuelto más popular conforme ha pasado el tiempo. Pero imaginen que la película hubiera sido protagonizada por uno de los actores del mega éxito y fenómeno cultural Friends, que se había estrenado en la NBC apenas un año y medio antes. Bueno, eso pudo haber sucedido si Jon hubiera aceptado el papel de Chandler. Pero lo rechazó, aunque al igual que el personaje, Jon pudo besar a Courtney Cox cuando interpretó a Pete, el novio millonario de Monica, durante un arco de seis episodios en la tercera temporada. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Vince Vaughn, Joey, imaginen Swingers con dos estrellas de Friends. Tía Leoni, Rachel, en vez de Friends, hizo The Naked Truth. Kathy Griffin, Phoebe. Este papel habría catapultado a la fama. Nancy McKeon, Monica, hizo una buena audición, pero no la eligieron. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. A finales de los ochentas y principios de los noventas, cuando McCormack estaba empezando en el negocio, conseguía papeles principalmente en dramas y películas de televisión, así que decidió que tenía que empezar, como él lo dijo, a experimentar con un lado suyo más gentil y divertido. Así es como decidió audicionar para todo lo que encontraba, incluyendo Friends. No hace falta decir que no consiguió el papel. Sin embargo, unos años más tarde se unió a Ross y a la pandilla en Must See TV, los jueves por la noche, después de que fuera elegido para interpretar a Will en Will y Grace. No podemos imaginarnos a nadie más como Ross, ni a nadie más como Will, así que todo salió como tenía que salir. No puedes salir a ella por no preguntar algo que deberías haberle dicho sin tener que preguntar. Chequen estos otros increíbles videos de Miss Moyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.